Y hace un rato les contábamos que en nuestra sección Las Noticias de la Gente había llegado una fotografía que fue tomada en un café que está ubicado en San Juan y Libertad donde invitaban a la madre que necesitaba dar de amamantar a su hijo con un tecito. Y nosotros estamos allá con nuestro móvil, se encuentra Alejandro Almirón, San Juan y Libertad. Exactamente, pleno barrio Pompeya, como ustedes bien lo decían, el cartel que ha generado los propios empleados y el dueño de este lugar, un gran gesto luego de la polémica que se había desatado en su momento por parte de algunos policías que no habían dejado amamantar a algunas madres en alguna plaza. Bueno, este cartel que ha generado un buen gesto, como decíamos, es este que les voy a mostrar. Está acá a mis espaldas, ese es el cartel que han generado los propios empleados y el propio dueño de este lugar. Bien, ahí leemos el cartel que dice mamá en grande, si querés amamantar a tu bebé, pasa y ponete cómoda, podés tomar un té calentito, esto será sin cargo, no necesitas comprar nada. Un buen gesto de este café que está ubicado en San Juan y Libertad en el marco de estas polémicas, también estas señales repudio a los oficiales que habían en San Isidro invitado a retirarse a una mujer de una plaza porque estaba amamantando a su hijo, así que me parece un muy buen gesto de parte de este comerciante. Totalmente, un gran gesto de un bar que tiene ya varios años en la zona, es muy reconocido. Y bueno, tenemos a uno de los empleados acá, Cocinero Agustín, que fue uno de los promotores de esta idea. Agustín, bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Y cómo surgió esta idea? Bueno, gracias a ustedes por venir. Y esto surge a través de una copia de una idea que vio el gerente a través de Facebook. Entonces lo comentó con el dueño para que en esta época de frío las madres se entren y puedan tranquilamente amamantar a sus hijos. ¿Surgió también un poquito a raíz de estas situaciones, estas polémicas que habían pasado y que nos dejaron amamantar a algunas madres en algunas plazas públicas? Tal cual, también, sí, sí. Más que nada por eso, porque como está la cosa ahora, tranquilamente las mujeres pueden entrar y de paso la acompañamos con un té. ¿Agustín? Le dan un espacio donde le brindan este lugar. Tal cual, sí, así es. Yamila, lo está escuchando Agustín. Sí, perdón, Ale, te interrumpí. Y quería contarle a Agustín, que quizás él sabe este dato, pero esta es la semana de la lactancia materna. Todo esto encaja perfectamente para concientizar lo que ellos hacen. Además de ser un acto increíblemente bueno, también es un acto de concientización en esta semana de la lactancia materna. Sí, sí, también. Sobre todo el dueño que tiene muy claras esas cosas y le gusta promocionar los días festivos. La pregunta, Agustín, es, ¿ya fue alguna clienta? Sí, tenemos clientas ya, madre, que vienen. También nace la idea por ellas. Muy bien. Bueno, ¿y cómo se sienten? ¿Qué les cuentan? Después que entran al lugar, entran al principio un poco tímidas o la primera vez, y después, ¿cómo es la entrada y cómo es la salida? Porque se ven muy contentos con esta situación, ¿no? Sí, sí, están contentas. Sobre todo también hay mucha gente que pasa, promociona el cartel, envía fotos, la sube a Facebook. Y la gente cuando pasa, si quieren aguantar, entra. Eso no hay ningún problema. Se siente cómoda. Bueno, nosotros queríamos hacer público esto porque es un buen acto. Y estaría bueno también que comiencen a copiarlos, como a ustedes les pasó, como le pasó al gerente de este lugar, que lo vio a través de Facebook, y decidieron implementarlo. Un mensaje para los demás centros gastronómicos. Por supuesto, sí, estaría bueno que los demás locales, si pudieran, promocionar esta idea, estén más tranquilos. Y puedan estar más seguras. Bien, bien. Bueno, Agustín, felicitaciones. Alejandro. Bueno, creo que está todo más que dicho. Es un gran gesto que han tenido, como ustedes marcaban, en la semana de la lactancia materna, este bar de acá de nuestra ciudad, que ya tiene muchos años en Mar del Plata. Tiene más de 11 años con este dueño, según nos contaba acá Agustín. Pero ya tiene más de 25 años funcionando en este lugar. O sea que tiene muchos años muy tradicional de esta zona de Mar del Plata. Y que este gesto se pueda replicar en distintos lugares sería algo maravilloso, me parece. Muy bien, Ale. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.